Música Vamos a matarnos Vamos a matarnos Vamos a matarnos ¿Quién dice que no? La asesina El asesino A matarme ella vino Vente encima ya se vino La maté porque soy su asesino Con ese cuerpo me quería matar Pero le dije no lo vas a lograr Esta pelea me iba hasta el final Vamos a pelear ya Vamos a pelear ya La asesina el asesino A matarme ella vino Vente encima ya se vino La maté porque soy su asesino Con ese cuerpo me quería matar Pero le dije no lo vas a lograr Esta pelea me iba hasta el final Vamos a pelear Vamos a pelear ya Vamos a pelear Vamos a pelear ya Vamos a pelear Vamos a pelear ya Vamos a buscar más money Money Vamos pa arriba en la Sony Sony Vamos a tomar gin tonic Pero con Hendrick A mi que me escuche Que me entiende Dicen que canto con un flow de allá Pero el problema es que yo soy de allá Salí de Cuba con docena más Donde la Que velocidad La asesina no te hagan la fina Andamos en la calle con nuestro clima Me siento fresco Un par de años yo en este Vuelta A matar un poco insectos Ellos me ven en la cima Distinta la adrenalina Ando con un flow de la esquina Y las mujeres ando sueltas Porque yo estoy en la calle Otra talla Otro voltaje Tú sabes La asesina el asesino A matarme ella vino Vente encima ya se vino La maté porque soy su asesina Con ese cuerpo me quería matar Pero le dije no lo vas a lograr Esta pelea mami va hasta el final Vamos a pelear Vamos a pelear La asesina el asesino A matarme ella vino Vente encima ya se vino La maté porque soy su asesina Con ese cuerpo me quería matar Pero le dije no lo vas a lograr Esta pelea mami va hasta el final Vamos a pelear Vamos a pelear Out of low mami ¿Qué pasa? Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos a pelear Damos de vuelta Vamos a pelear Vamos a pelear Vamos Suba la apuesta Suba la apuesta Volte La mano mágica Tú sabes Tony Oye Es genial Díselo Ale Esta music bro Tocando a Lexi Tocando a Lexi yo Tocando a Lexi 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 Tocando a Lexi